¿Cómo están gente? Vamos a compartir este vídeo que va a estar relacionado a un vídeo anterior que realicé sobre la automatización de dos bombas trifásicas para un tanque hidroneumático vamos a realizar en este vídeo el sistema de agua para dicho tanque ya mencionado como tenemos en pantalla tenemos los accesorios que vamos a utilizar para el sistema de agua que vamos a ver a continuación vamos a ver es la instalación de bomba de agua con tanque hidroneumático. Bueno, lo que tenemos es el tanque cisterna y una bomba centrífuga. También vemos la imagen del tanque hidroneumático o tanque de diafragma. Lo que vemos es el ingreso del agua de la compañía o el agua de la red que ingresa a una válvula y se comunica al tanque cisterna. Se conecta al interruptor del tanque, que es el interruptor de flujo de corte y habilitación del agua. Lo que se realiza es la instalación de la cañería o tubería a la bomba centrífuga con los accesorios. Se marca la unión doble para poder sacar la bomba para reparación o mantenimiento. También se marca la válvula de retención o válvula antirretorno. Vamos a mencionar un poco sobre esta válvula. Sabemos que esta válvula es un mecanismo automático sometido a bajo presión. Que permite la circulación del flujo o del caudal de agua en un solo sentido. El fin de esta válvula debe evitar la inversión de flujo. Nos dice que únicamente esta válvula de retención o válvula antirretorno se va a conectar o va a circular en un solo sentido. Luego lo que tenemos es el instrumento de medición o manómetro el cual mide la presión que tenemos en el sistema de agua. Y tenemos el presostato. El presostato o control de presión no es nada más que un switch que se encarga de abrir y cerrar de acuerdo a la presión regulada. Eso vimos en otro video. Tenemos el tanque hidroneumático con los accesorios que se utilizan. Estos accesorios que se utilizaron para este sistema tranquilamente se podrían haber puesto más válvulas de retención y más válvula. Este sistema es un sistema básico. Si ustedes se fijan en la salida de la bomba de agua válvula de corte porque tenemos la válvula de retención pero podría haber puesto una válvula más. Así que se los comento para que lo tengan en cuenta. Lo que tenemos abajo tenemos el bypass. El bypass es la conexión de emergencia en caso de que el sistema hidroneumático o el sistema del tanque se averíe o se dañe o hay que reemplazar el tanque o reparar la bomba en caso de alguna falla o cambiar el manómetro o algún instrumento que compone el sistema se utilizaría el bypass. El bypass lo que va a hacer es mandar el agua de la red a la cañería de servicio o a la instalación de la casa. Podría haber utilizado el llenado de un tanque de reserva para luego vincular a la tubería de servicio de la casa también lo podría haber hecho de esa manera. Lo hice de esta manera para que la instalación de las tuberías sean más visibles. Como vemos el bypass tiene una válvula antirretorno para que la presión del agua ejercida por el sistema hidroneumático para que no ingrese al agua del suministro de la red. Igualmente no hace falta de mucha explicación el video solo se explica y están identificados los componentes que llevan el circuito. Como vemos también tenemos el tablero eléctrico donde se representa en forma unifilar las alimentaciones tanto al presostato como a la bomba. Esta alimentación es a modo figurativo. Pusimos en este caso que es monofásica pero podría haber sido trifásica también. Así que se los digo no contemplamos el automático del tanque cisterna porque es a modo figurativo. Hay un video anterior como les mencioné anteriormente que trata sobre la automatización del sistema hidroneumático. Bueno, espero que este video le guste, le sirva para las personas que recién se están iniciando en el campo eléctrico o en el área sanitaria que este video le pueda servir. Le mando un saludo grande y hasta luego. Gracias.